Buen día, hoy nos encontramos en el SIC de Asunción para hacer entrega de las 427 tarjetas gestionadas por la Municipalidad de Salta, mediante la Secretaría de Desarrollo Humano. Es un programa hecho para la gente, siguiendo las instrucciones de nuestra señora Intendente, la señora Betina, la doctora Betina Romero, que nos impulsa a gestionar en los barrios, estamos en los barrios, por eso es que hacemos entrega desde dónde se gestiona. Hoy estaremos en Asunción, estamos ya en Asunción, mañana, si Dios quiere, estaremos en el SIC de Limache, el miércoles estaremos en Santa Cecilia, el jueves, si Dios quiere, en la Casona de Castañares, una hora y media y después nos trasladaremos al SIC de Unión y el viernes en el SIC de Constitución. Hacemos realidad la hora de los barrios, estamos entregando desde dónde se gestionan todos los trámites de la Municipalidad de Salta, gracias a la descentralización impulsada por nuestra señora Intendente.